Hola, bienvenidos al canal Gran Fútbol. Amigos, sabemos que este es su primer video con nosotros. No dejen de suscribirse al canal porque un nuevo video saldrá en un par de días. No se arrepentirán. Bueno, vamos a empezar. Top 7 de futbolistas que fueron delincuentes. El centrocampista Charles Saint-Sogbia pasó muchos años en clubes de la Premier League inglesa e incluso fue convocado a la selección francesa. Demostró un juego prometedor, pero el jugador también supo encontrar problemas fuera del terreno de juego. Por ejemplo, en Inglaterra, Charles no pudo aprobar el examen teórico para obtener el carnet de conducir. En este sentido, decidió pedir ayuda a un amigo y lo envió a los exámenes en su lugar. Sin embargo, los examinadores no tardaron en darse cuenta del truco, así que cuando en Sogbia acudió a hacer la prueba en persona, fue detenido por la policía. El futbolista permaneció entre rejas un par de días y luego fue puesto en libertad bajo fianza. Esta situación no estropeó en absoluto la carrera de Charles, pero aún así resultó ser un chico tonto. Esta es la lección de lo mucho que hay que trabajar y prepararse bien para la prueba. De francés a brasileño, el siguiente personaje del que les hablaremos es el defensa Breno Borges. En el año 2007, el Bayern de Múnich pagó 12 millones de euros por este chico. Como parte del gran club alemán, Borges tuvo más o menos éxito, ya que al año siguiente de su traspaso, el club alemán se convirtió en el campeón de la Bundesliga. Cierto es que en septiembre de 2012, a Breno se le ocurrió una muy mala idea. El jugador se enteró de que su casa estaba asegurada contra incendios por un millón de euros y decidió prenderle fuego para conseguir rápidamente ese dinero. Se emborrachó e hizo lo que quiso, pero al mismo tiempo recibió varias heridas y se intoxicó con monóxido de carbono y fue al hospital. Además, el plan del futbolista fracasó. La policía descubrió rápidamente la planificación y en 2012 el tribunal condenó a Breno a tres años y nueve meses de prisión. El Bayern de Múnich rompió inmediatamente el contrato con él. Borges fue liberado un año antes, pero lo único con que contaba era volver a Brasil. Ahora juega en el Vasco da Gama y obviamente hace tiempo que no llama la atención de los grandes clubes. A medida que avancemos, observaremos no la más terrible, pero sí la más estúpida violación de la ley. El antihéroe es el portero del Manchester United, David Egea, que en 2011 robó un donut en un supermercado. Tras fichar por el Manchester United procedente del Atlético de Madrid, el español no se dio cuenta inmediatamente de que la prensa inglesa le seguiría de cerca. Un día, volviendo a casa después del entrenamiento, Egea y su amigo entraron en el supermercado y como ladronzuelos decidieron robar un donut. Ni hablar, la seguridad pilló a David y a su amigo saliendo de la tienda. No iniciaron una causa penal contra el futbolista y fueron castigados con una multa habitual. Pero sin embargo, Egea se convirtió en objeto de bromas por parte de periodistas y aficionados británicos en las redes sociales. Advertencia En ese momento, el portero español ganaba 70.000 libras a la semana y el donut solo costaba 1 libra y 19 peniques. ¿En qué estaba pensando David? Nunca lo entenderemos. El cuarto puesto lo ocupa el ex delantero del equipo ucraniano Shakhtar Brandao. En 2014, el brasileño se marchó al Bastia francés donde echó a perder su reputación. En ese mismo verano en el partido contra el PSG, el equipo del delantero iba perdiendo y no pudo marcar un gol de ninguna manera debido a los actos de defensa a nombre del centrocampista parisino Thiago Mota. Tras el pitido final, Brandao se retrasó en el Parque de los Príncipes bajo la grada para charlar con su rival. Pero cuando Mota se acercó a Brandao, le golpeó en la cara con la cabeza e inmediatamente salió corriendo. ¿Qué es lo que pasa con su salvajismo? Como resultado, al centrocampista del PSG se le diagnosticó una fractura de nariz debido a la cual tuvo que jugar más partidos con una máscara protectora. Pues bien, Brandao recibió un mes de prisión, seis meses de inhabilitación y una multa de 20.000 euros. Está claro que este tipo no conoce el profesionalismo deportivo. ¡Vaya! Hoy tenemos muchos brasileños. Aquí hay otra historia para ti. El centrocampista César, que en sus días jugó en el Inter y en el Lazio, tuvo el deseo de ir con una mala estafa y estuvo cinco años en la cárcel. El asunto es que hace 26 años el primer equipo de César, la Juventus, subió a la primera división brasileña. El presidente del club prometió a los jugadores una prima de 100.000 dólares y les dijo que acudieran a la base de entrenamiento a mediodía. Fue César quien decidió coger toda la cantidad para él. Ese día, los empleados del club fueron atacados inesperadamente por ladrones con armas. El dinero fue robado y la policía no pudo encontrar a los delincuentes y no entendió en absoluto quién les dio esa información. ¿Qué pasó después, te preguntarás? Amigos, prepárense. Esto es lo más divertido. Al día siguiente del robo, César llegó a la base en un coche nuevo y caro. El club inmediatamente adivinó todo. Durante la investigación, la policía descubrió que el jugador era su participante del crimen. Fue condenado a cinco años de prisión. El brasileño salió después de cuatro y reanudó su carrera. Jugó en el Lazio, el Inter y otros clubes de la Serie A. Pero, ¿qué años desperdició? Ahora, César entrena al equipo juvenil del Lazio y no va a repetir los errores de su juventud. Damos el segundo puesto al exdelantero del Palermo, la Juventus y la selección italiana Fabrizio Miccoli. Hace 10 años, el futbolista prestó 12.000 euros a su fisioterapeuta. Este aceptó el dinero, pero no pudo devolver la deuda al jugador. Miccoli se enfadó y pidió ayuda a la mafia siciliana para recuperar el dinero. Como resultado, Fabrizio siguió recibiendo sus 12.000 euros, pero los mafiosos tomaron medidas demasiado duras y atrajeron la atención de la policía. En octubre de 2017, tras una larga investigación y un juicio, Miccoli fue declarado formalmente culpable y condenado a 3.5 años de prisión. El futbolista aún permanece entre rejas. ¿Qué se puede decir aquí? Estamos seguros de que en esos años Miccoli, siendo la estrella del Palermo, ganó un buen dinero y pudo ignorar la pérdida de 12.000 euros. Sin embargo, Fabrizio se rompió la vida con una decisión innecesaria. Amigos, este es nuestro primer lugar. Una historia digna de una película. El protagonista es el famoso portero colombiano René Higuita, que ha marcado 41 goles en su carrera y es famoso por su legendaria patada de escorpión. En 1990, este portero fue nombrado el mejor jugador de Sudamérica, por lo que aprovechando su estatus estelar, Higuita se hizo amigo de Pablo Escobar, el principal capo de la droga de la historia. Decidió ganar dinero fácil, René se convirtió en un transportista de droga. En una ocasión, los hombres de Escobar secuestraron a la hija del jefe del crimen, Luis Carlos Molina. Este tuvo que pagar el rescate de Pablo para mantener a la niña con vida. Escobar quería una persona de confianza para controlar la transferencia de dinero, y resultó ser Higuita. Ese día se saltó su sesión de entrenamiento para ganar los 64 mil dólares que el cartel de la droga le había prometido. Sin embargo, el rescate no se produjo en absoluto. La policía localizó rápidamente a la banda de Pablo, incluido Higuita. El futbolista fue a la cárcel durante 7 meses, se perdió el mundial de Estados Unidos, y cuando fue liberado, Escobar ya había sido asesinado. Desde entonces, Higuita no volvió a relacionar su vida con el negocio de la droga. Y con razón. Amigos, ¿qué otras historias de futbolistas criminales conocen? Compartan las que hayan conocido recientemente en los comentarios de abajo. Además, no olviden suscribirse a nuestro canal. Gracias por vernos. Nos vemos en próximos videos. ¡Adiós!